vamos a utilizar globos R9, haremos parejas de esta manera, luego vamos a unir las parejas haciendo un cuarteto, para dar soporte a la columna voy a utilizar una pesa y para unir los globos a ella en esta ocasión con globos modelar o de tubo, vamos a continuar haciendo cuartetos e ir uniendo de esta manera, haciendo presión en la mitad para que vayan quedando los globos más unidos, también podemos utilizar hilo nylon en vez de globos tubitos, el procedimiento es totalmente igual, solo cambiamos el material para poder mostrar otra opción que se puede utilizar. Gracias por ver el video. Gracias.